¡Wow! Puedo vivir sin ti, pero amar nunca más así Ya no, no quiero amar como te amé Ya no, no quiero amar como te amé No aguanta el corazón, la mínima traición Ya no, no quiero amar como te amé Ya no, ya no, ya no Ya no quiero El oro viene atrás que duele ayer Ya no, ni por todo el oro entrego así mi ser No dejo que me llera que nunca más así Ya no, no quiero amar como te amé Ya no, no quiero amar como te amé No aguanta el corazón, la mínima traición Ya no, no quiero amar como te amé Ya no, no quiero amar como te amé No aguanta el corazón, la mínima traición Ya no, no quiero amar como te amé Ya no, no quiero amar como te amé Ya no, ya no, ya no Ya no, no quiero amar como te amé No aguanta el corazón, la mínima traición Ya no, no quiero amar como te amé 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 Ya no, no quiero amar como te amé